¿Qué es el FEM y en qué consiste? El FEM es el primer facility energético que abarca todas las necesidades de un establecimiento o planta. Gestiona y administra los contratos de energía y gas, optimizando los costos y analiza de manera constante cualquier desvío en las facturas de estos utilities. También monitorea, mediante un sistema de management, las posibles mejoras en las formas de uso de la energía. Reportando informes gerenciales para ser analizados por todo el equipo de Energy Managers. Coordina los servicios de mantenimiento preventivo, armando previamente un plan integral de mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Audita durante la gestión del contrato de la instalación, observando los riesgos en la operación de los equipos eléctricos. Elevando también al equipo de ingeniería para la evaluación de proyectos de mejora. Audita los consumos del establecimiento, estudiando la optimización de este a partir de capacitaciones de personal, proyectos de automatización, recambio de equipamiento, reutilización de energía térmica e implementación de sistemas de energía renovable. También el FEM se encarga de la gestión de compras y provisión de materiales eléctricos. Este servicio aplica desde una pequeña pyme que no posee personal para abordar estos temas, hasta grandes empresas con equipos propios. Logrando así una sinergia entre equipos, potenciando a estos y logrando realmente mejores resultados. Esta integración de servicios es la manera óptima para la gestión de la energía en una planta. No solo porque a partir de este servicio hay un equipo de profesionales trabajando en la optimización y mejora constante de la gestión y operación energética, sino que hay un equipo integrado estudiando cuánto se consume, cómo se opera y se usa y cuánto se paga. Es la clave del éxito para la más efectiva optimización de costos y riesgos eléctricos. Es necesario saber para poder actuar en consecuencia. Eficiencia energética, asesoramiento de contratos, energía renovable, riesgo eléctrico, investigación y desarrollo, mantenimiento preventivo, todo eso es FEM.